Llegaste a mi vida sin pena y con prisa yo cargaba mi espada en mi espalda Dijiste bonita ya no tengas miedo yo solo quiero hacer de ti Yo no sabía amar, creí que no debía darlo todo sin antes esperar Quisieras magia, fuego o agua, de algún modo siempre buscaste la cura para este roto corazón Fuiste la lluvia en la mañana, en días tristes, ahuyentaste con tu boca mi dolor Y nunca dije nada Quererte fue fácil, quererte tanto, lo que difícil fue dejarte atrás Me fui de tu vida dejando una herida, yo no te quise lastimar Yo no sabía amar, creí que no debía darlo todo sin antes esperar Quisieras magia, fuego o algún modo, siempre buscaste la cura Parece rojo tu corazón Fuiste, la lluvia en la mañana, en días tristes, ahuyentaste con tu boca mi dolor Fuiste, la lluvia en la mañana, en días tristes, ahuyentaste con tu boca mi dolor Oh 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 Gracias.